Este es el resumen del partido, Alex Aguinaga, si en algún momento se le empezó a poner difícil la situación al equipo de los rayados. Sí, empezó complicado, ¿no? Con un Kansas City intenso, apretando arriba, no dándole oportunidades ni opciones al equipo visitante. Tenía un camino muy largo que recorrer, era muy difícil que pudiera remontar, pero a los cinco minutos ya se ponía en ventaja con gol de Gerson. Luego, una genialidad de Pizarro para Kunes Mori, el defensa, Sinovich, se tarda en cerrar y define perfecto de derecha. Dos, perdón, uno a uno, este gol le daba, creo que la tranquilidad al equipo y sobre todo a la defensa, aunque después venía otra vez el equipo local a ponerse en ventaja. Este es el disparo del escocés y después Gerso Fernández, el de Guinea, que ante la desatención de la Juni, el mal rechace de Baro Vero, aquí la repetición. Miguel quedó mal parada y después el de Guinea empuja la pelota y ya tenía ventaja de nuevo. Una jugada de Gallardo que casi termina arrebatándose del lateral, después la llegada de Pizarro adelantándole a Besler y definiendo de manera perfecta al mejor jugador del partido. Es un portento de gol, el golpeo de Miguel es exquisito. Ya viendo la repetición, me hubiera gustado que festejara todavía más efusivo porque la puso en la horquilla. Hace un golazo Miguel. Y termina, ¿no? Bueno, casi terminaba en realidad porque el último gol todavía te la dejamos a Lim. Gol de Avilés Hurtado, el más fácil de su carrera, como bien lo dijiste tú. Y después vendría Rogelio Funes Mori para amartillar esto, simplemente empujando la pelota de Dorland Pavón para dejar el 2 a 5 en favor de los Rayados. ¡Suscríbete al canal!